... Se da inicio a la ceremonia por el 53 aniversario del deceso del maestro, historiador y diplomático doctor Raúl Porras Barremechea. A continuación entonaremos las sagradas notas del himno nacional del Perú. Somos libres, patria al eterno elevo que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevo por sus cumbres el sol renovemos el gran juramento que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Japón, que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevo. Se va a proceder a continuación a la colocación de ofrendas florales al pie del monumento del doctor Raúl Porras Barremechea. Ofrenda floral de la institución educativa San Andrés a cargo del personal del señor director de la institución educativa acompañado por un profesor. Ofrenda floral de la institución educativa Recoleta a cargo de la profesora Yulisa Caldas Muchas gracias. Ofrenda floral de la institución educativa Antonio Raimondi Ofrenda floral de la Asociación de Correctores del Perú ASCOT Perú a cargo de la señora Sofía Rodríguez Barrios Presidenta de la institución acompañada por la señora Gabriela Vargas Ofrenda floral de la Facultad de Derecho Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica del Perú a cargo del doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey decano de la facultad acompañado por docentes y alumnos de la facultad. Muchas gracias. Ofrenda floral de la promoción Raúl Porras Barrenechea de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a cargo de la señora Mercedes Quiliano Mejía Presidenta de la promoción. Ofrenda floral de la primera promoción de la Academia Diplomática del Perú promoción Raúl Porras Barrenechea a cargo del embajador Roger Loaiza Saavedra. Ofrenda floral de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en representación del señor rector la señora Rosa Lozano Portogarrero acompañada por el señor embajador Harry Beleman McBride director ejecutivo del Instituto Raúl Porras Barrenechea. Ofrenda floral de la Academia Diplomática del Perú Javier Pérez de Cuellar presentada por la señora embajadora Liliana de Olarte Torres Muga directora de la Academia Diplomática del Perú acompañada por la directora adjunta ministra María Antonia Mazana y el subdirector consejero Arturo Arciniega. Muchas gracias. Ofrenda floral del Instituto Raúl Porras Barrenechea a cargo de su director ejecutivo el embajador Harry Beleman McBride. Ofrenda floral general de la Municipalidad de Miraflores en representación del doctor Jorge Muñoz Wells alcalde de Miraflores la señora Patricia del Río Jiménez de Olavide el ingeniero Luis Alberto Silva Nano la señora Carmen Chauca Valdés regidores de la Municipalidad de Miraflores. Muchas gracias. El agradecimiento a todas las instituciones que han participado con su ofrenda floral en esta ceremonia. damas y caballeros a continuación palabras de la doctora Flor de María Shimomura Ura en representación de la promoción Raúl Porra Barremechea de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Señora Patricia del Río Jiménez de Olavide representante del señor alcalde doctor Jorge Muñoz Wells. Señora embajadora Liliana de Olarte de Torres Muga directora de la Academia Diplomática del Perú Javier Pérez de Cuellar. Señor embajador Harry Belevan McBride director ejecutivo del Instituto Raúl Porras Barremechea. señor doctor Roger Loaiza Saavedra representante de la primera promoción de la Academia Diplomática del Perú. Distinguí dos miembros de la promoción Raúl Porras Barremechea de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Personalidades asistentes a este acto. representantes de los planteles educativos aquí presentes. Señoras, señoritas, señores, distinguida concurrencia. En esta mañana de primavera limeña quiero hacerles partícipes de lo vivido por la promoción Raúl Porras Barremechea 1961 de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pues solo él nos supo enseñar a conocer, comprender y amar el Perú. en 1986 los integrantes de la promoción Raúl Porras Barremechea nos volvimos a encontrar para celebrar por todo lo alto nuestras bodas de plata y en el 2011 las bodas de oro durante una semana memorable en la que día a día cumplimos con el cronograma cuidadosamente elaborado y dado a conocer mediante la invitación respectiva a las personas vinculadas con nuestra promoción. La entrega que hacemos el día de hoy es como homenaje a quien un 27 de septiembre de 1960 trasuntó los límites de lo terreno hacia la inmortalidad irradiando su paradigmática presencia a través de quienes tuvimos la incomparable dicha de recibir y compartir su insaciable búsqueda de la verdad descarnada y real. Raúl Porras Barrenechea amó la docencia desde sus niveles iniciales en los colegios anglo-peruanos y Antonio Raimondi respectivamente luego en la Universidad Mayor de San Marcos y posteriormente en la Universidad Católica siendo admirable su labor académica. en el accionar de toda su vida Raúl Porras Barrenechea demostró ser íntegro consecuente con sus principios ejemplo de ética y moral símbolo de la intelectualidad peruana del siglo XX muy agradecida señor representante del señor alcalde de Miraflores señor director ejecutivo del instituto Raúl Porras Barrenechea embajador Javi Javi Vélez Van McBride señora directora de la academia diplomática del Perú embajadora Liliana de Olarte de Torres Muga señores miembros de la primera promoción Raúl Porras Barrenechea distinguidos miembros de las colectividades que se han agrupado en esta hermosa mañana señor embajador Clavio Sosa Bosua miembro del consejo directivo de la sociedad peruana de derecho internacional a la que me honro en pertenecer estimados amigos todos esta es sin duda una mañana como se ha dicho de primavera quizá con la carga emocional justificable al conmemorarse el quincuagésimo tercer aniversario del fallecimiento del intelectual a mi juicio más importante en la denotación propiamente histórica del siglo XX junto a Jorge Basadre en la historiografía nacional el gran sentido del panamericanismo que inyecta la figura de porras aquella reunión de cancilleres del 23 de agosto de 1960 que pasa a las páginas de la historia del derecho internacional y de la política exterior del Perú porque marca el punto de quiebre de lo que se ha denominado y con justa razón la innovación de una política exterior cargada precisamente de los parámetros que definen al derecho internacional y a las posturas de los estados y alejados de la carga ideológica ese fue Raúl Pogra Bernetcher conjugar la historia conjugar la política conjugar la diplomacia y el pensamiento del derecho en una época estelar para la república y ese mismo Pogras el que el presidente Prado al reconocer la gesta de su legado en la historia y en el pensamiento panamericano justamente con su gabinete entero en el segundo gabinete de Prado se dispone a la casa del propio Raúl Pogras y hace que en la juramentación Pogras estaba enfermo todos sabemos el corazón siempre fallaba y Pogras es juramentado y se pone de rodillas y así lo recuerda el propio Luis Alberto Sánchez y ahí el hombre aún cuando pálido mirando siempre al Dios saludaba y se arreglía como canciller de la república y por eso cuando en su momento estelar le pregunta Luis Alberto Sánchez y por qué no renunciaste cuando dijiste lo que dijiste en el 23 de agosto de 1960 con una visión unívoca contraria quizá al pensamiento de lo que había dicho la posición gubernamental y Pogras dijo el presidente Prado tuvo la gentileza y el gran gesto conmigo y entonces por eso fue que mi renuncia no tuvo el carácter de irrevocable y el propio Raúl Pogras recoge esa visión que le habían dado justamente sus valores principistas la casa de la casa de Pogras fue una cancillería un ministerio de relaciones exteriores donde el propio Luis Alberto Sánchez a quien cito decía los embajadores iban y venían a la casa de Pogras ni uno se ponía más que al lado del otro ni uno se sentía menos todos eran en el paso al andar a la casa de Pogras reconociendo el legado de este gran maestro al cual todos hoy día rendimos este tributo al cumplirse como al comienzo el quincuagésimo tercer aniversario de su partido que viva Raúl Porras Barranachea muchas gracias las inspiradoras palabras de la presidenta de la promoción Raúl Porras Barranachea de la facultad de educación de la universidad nacional mayor de San Marcos así como del doctor Rodríguez Mackey nos motivan para renovar nuestro sentimiento de honda y venerada gratitud al insigne maestro Raúl Porras Barranachea desde que hace cincuenta y tres años Raúl Porras nos dejara físicamente la imagen la imagen del maestro se acrecienta su vasta y enriquecedora obra nutre sin cesar a los estudiosos de la historia y geografía del Perú de la literatura del derecho de nuestras relaciones internacionales al dirigirse al infinito Porras dejó una valiosa simiente en jóvenes funcionarios del servicio diplomático discípulos suyos quienes al cabo de un par de lustros al ocupar cargos directivos en Torre Tagle contribuyeron eficazmente en nuestra política exterior a los altos intereses de la nación a la solidaridad continental fue así como el Perú expandió notablemente sus fronteras diplomáticas siempre sobre la base del respeto a los principios de la no intervención de la conciliación de la fraternidad de la paz mundial según los postulados de Porras una sala contigua una sala de trabajo del actual local de la academia diplomática en San Isidro lleva el egregio nombre de Porras dicha sala está presidida por un busto del maestro donado por los componentes de la primera promoción que ahora se haya presente en esta actividad miembro de esa promoción a quienes saludo cordialmente asimismo de estímulo durante las últimas cinco décadas para la investigación de nuestras raíces de nuestras fuentes históricas en línea con la infatigable labor que a lo largo de su existencia que no fue longeva desarrollara Raúl Porras muchas gracias señora representante del señor alcalde de Miraflores doctor Jorge Muñoz suelts señora del río señora embajadora Liliana de Olarte directora de la academia diplomática señora rosa lozano representante de nuestro rector del señor rector de la universidad de san marcos señora crisia málaga gerente de cultura de la municipalidad señora flor de maría shimumura de reategui estudiantes discípulos amigos todos se acaba de recordar de modo elocuente el significado de esta fecha que hoy nos congrega el fallecimiento hace 53 años prematuro fallecimiento diríase de quien es considerado por algunos de sus pares del pasado y del presente como el más destacado intelectual peruano del siglo XX una centuria que sin embargo estuvo colmada de figuras paradigmáticas del pensamiento la historia la política las ciencias la literatura la diplomacia y la filosofía peruanas tengo una gran deuda contraída con Raúl Porra Barraniché escribió Vargas Llosa en su libro autobiográfico El pez en el agua sus clases de historia eran deslumbrantes por la elegancia de sus exposiciones y el rigor con que preparaba el curso creo que todos los que tuvimos el privilegio de pasar por sus aulas vivimos la historia del Perú de una manera entrañable y a la vez cuestionadora pues además de las riquísimas anécdotas con que el doctor Porras aderezaba sus exposiciones ellas incidían siempre sobre una problemática que nos planteaba múltiples desafíos intelectuales Porras Barraniché no solo fue un gran historiador sino un maestro en el sentido más generoso y cabal de esta palabra añade Vargas Llosa ha de representar por siempre la imagen misma de la honradez el rigor y la integridad moral tres virtudes con las que él supo forjar peruanidad muchas gracias a la alcaldía la persona de la señora del río por el apoyo que siempre sus colaboradores brindan a este instituto de investigación de la universidad nacional mayor de San Marcos Buenos días con todos señores regidores de la municipalidad de Miraflores embajador Harry Belevan McBride director ejecutivo del instituto Raúl Porras Barraniché señora embajadora Liliana de Olarte de Torres Muga de la academia diplomática del Perú Javier Pérez de Cuellar doctor Miguel Ángel Rodríguez MacKay decano de la facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú señora Lita Quiliano Mejía presidente de la promoción Raúl Porras Barraniché de la facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Marcos señores miembros del cuerpo diplomático señores miembros de la academia diplomática del Perú señores miembros del instituto Raúl Porras Barraniché señores representantes y estudiantes de instituciones educativas distinguidos invitados señoras y señores nos reunimos como cada año para brindar un sentido homenaje a uno de los intelectuales peruanos más relevantes de nuestra historia don Raúl Porras Barranichéa la vida del maestro Porras Barranichéa es un testimonio permanente de amor al Perú amor al Perú que estuvo presente en sus trabajos académicos gracias a los cuales conocimos más sobre la conquista el inca Garcilaso de la Vega la ciudad de Lima los límites del Perú y muchos otros temas objetos de su interés intelectual por todo ello resulta de justicia que brindemos este homenaje y que mejor lugar para hacerlo que en el distrito donde se encuentra el instituto que lleva su nombre y desde el parque donde se dirige su figura el maestro Raúl Porras Barranichéa es un ejemplo de académico de servidor público y de ser humano su ejemplo debe guiarnos en nuestras labores cotidianas logrando que este homenaje trascienda y pueda ayudar a cumplir el sueño de nación que siempre acompañó a su obra muchas gracias señoras y señores la ceremonia por el quincuagésimo tercer aniversario del deceso del maestro historiador y diplomático doctor Raúl Porras Barranichéa ha concluido el señor alcalde de Miraflores doctor Jorge Muñoz Hueles agradece la presencia de todos ustedes buenos días